Verónica Fernández tiene desde ayer una alegría adicional en su vida porque se ganó el Chevrolet Ágile Cero Kilómetro a partir del concurso de General Motors y Bien Temprano que premian tu conocimiento. La conocemos a Verónica, Gisela estás con ella, ¿cómo estás? Bien, imaginate cómo está Verónica, contentísima, todavía no cae de lo que le pasó. Estaba trabajando ayer, lo vimos, ¿no? Apenas fue el sorteo, estaba allá en la escuela, incluso se enteró porque la llamamos desde la producción de Bien Temprano, pero Verónica, contanos qué pasó después de que saliste al aire y que te enteraste del premio. Buen día. Hola, buen día. Fue una locura, todo el mundo llamándome y las maestras, mis compañeros, los porteros, todos felicitándome, fue realmente una revolución en la escuela. Imaginate vos tan contenta, ¿qué pasó en tu familia? ¿Cómo se recibió la noticia? ¿Qué pasó también después de eso? Sí, pero ellos por ahí no los miran porque no se levantan temprano, pero yo los llamé y no los podía creer porque ellos por ahí me ayudaban también con las preguntas, con las que no sabía, yo los consultaba. Entonces les digo, mami, me gané el auto de la tele y no lo podía creer. Ahora, ¿van a reclamar alguna parte? ¿Cómo es eso? ¿Esa comisión la ayuda que hubo en las preguntas? No, paseítos. Vuelta y salir a pasear. Susana, te está escuchando Verónica. ¿Cómo andás, Vero? Felicitaciones. Bien, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, ayer decías que tu mamá va a recuperar el auto, es lo primero que te debe haber dicho, por ejemplo. Bueno, ahora me vas a devolver el auto, ¿no? Sí, más o menos. Sí, sí. Ahora voy a descansar un poco más. Bueno, bárbaro. ¿Te queda lejos tu trabajo de tu casa? No, 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 no. Son siete cuadras más o menos. Ah, sí. Así que para trabajar no lo vas a usar. No. No, no. Bueno, ayer la gente... Pero al principio sí para mostrarlo. Seguro, claro. Vas a ser bandera ahí, como se dice habitualmente en Santa Fe. ¿Qué color te gustaría el auto, Verónica? No sé, cualquiera. Te da igual. Claro. Sí, realmente sí. Gracias a Dios es una bendición, así que... Vos sabés, Verónica, que en estos días yo contaba que cuando salí a la calle acá en Rosario me decían, bueno, a ver si me toca a mí el auto, a ver si me toca a mí. ¿Vos tenías expectativas de que te podía tocar? ¿Tenías esa esperanza, viste, que a veces uno juega y dice, total, no lo voy a ganar, pero bueno, lo intento. ¿Vos tenías esa sensación? No, sí. Sí, realmente sí. Sí, sí, sí. Como dije ayer, tenía pensado quedarme y digo, llego tarde al trabajo, no importa, y miro el sorteo. Pero no, yo no me fui y dije, total, me van a llamar. Y te llamamos. Y cuando en el teléfono vi que era característica de Rosario, yo dije, es el auto, es el auto. ¡Qué bárbaro! La fe la fue pueda, ¿eh? Muy montañas. ¿Querés ver el momento? Sí. ¿Querés ver el momento en que Sergio Rocha, el ingeniero Sergio Rocha de General Motors, manejaba el mouse y le daba inicio a la búsqueda del sistema informático de la persona que iba a ganar? Y ganaste vos. Mirá. Sí. A ver. Ahí vamos. Vamos, ven. Ahí vamos. Ahí buscamos el ganador. Ahí está, ¿eh? ¿Listo? Listo. Ahora. Ahí está. El sistema está buscando el ganador. Ay, qué ne... ¡Verónica Beatriz Fernández! Te ganaste un cero kilómetro, Verónica. Es oriunda de la ciudad de Santa Fe, Vero. ¡Fabuloso, Verónica! Hola, Verónica. ¿Cómo estás? ¿Buen día? Bien feliz. Bien feliz. Ay, no lo puedo creer. ¿Qué edad tenés, Verónica? 35. ¿Y sos casada? ¿Tenés hijos? No, soy certera. No tengo chicos. ¡Qué bien te viene el ángel! ¡Qué lindo regalo de Navidad, eh! ¡Espentacular, por Dios! Nuestras felicitaciones. Gracias por haber participado intensamente. No, gracias a ustedes y la verdad que siempre digo, lo primero que hago cuando me despierto, prendo la tele para verlo. Lo primero. Bueno, me alegro muchísimo. Arrancar el día. Y nos alegra mucho que haya caído en Santa Fe este año, ¿no? Fue para nada intencional. Acá la escribana verificó que se hizo todo transparente, así que para nada intencional. Pero vino bien, vino bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Vero. Bueno. Ahí está, Vero. Te volviste a emocionar. Ay, sí. Sí, sí. La verdad que sí. También una doble bendición ayer en el Día de la Virgen de Guadalupe. Así que también para agradecerle a ella. Sos muy creyente. Bueno, bueno. Bárbaro, es otro motivo más, entonces, para agradecerle a la Virgen. Verónica, gracias por participar. Como decíamos recién, intensamente, porque contestaste todas las preguntas. Sí. Te esforzaste en contestarlas bien, porque vos sabías que, bueno, solamente las respuestas correctas ingresan al sistema. Así que felicitaciones una vez más, eh. Un abrazo enorme. Ya, bueno, te van a avisar bien cómo tenés que hacer, porque nos decía la gente de General Motors que ya estaba todo aceitado con el concesionario de Santa Fe, de Che. De Brolet, así que vas a tener que ir a retirar el auto ahí. Vas a recibir todos los detalles después. Gracias una vez más. Un abrazo enorme. Chau. Chau, chau. Chau, Gigi. Después volvemos con vos. Ay, qué envidia que le tengo. La voy a tocar un poquito, Susana. A ver si contagia la suerte. Nosotros volvemos en un ratito con el Intendente Corral. Chau, hasta luego.